Shalom Rastafari, bienvenidos a todos a este canal en YouTube, LLJ Society Español. Soy Alonso y continuamos reportando para la Sociedad de León de Juda, de su Majestad Imperial, Jalí Selassie I. Veamos aquí, lectura semanal Rastafari número 54, le corresponde al Shabbat, sábado, Zenbet, octubre 2 al 3, 2015. Y esta es la bendición. Veamos aquí, ¿qué es la bendición? Pues, antes de Jesús morir, porque también murió, igualmente fue resucitado, pero como hombre murió. No hay que ser avergonzados de lo que es real. Todo hombre tiene su tiempo y pedimos al más alto que nos enseñe, que nos permita contar nuestros días, que los vivamos más completos. De hecho, aquí les va un secreto, no tan secreto. Para alargar nuestros días, es tan sencillo como conformarnos con la palabra. De hecho, el libro de Josué, y corresponde dentro de la lectura para este sábado, Zenbet, Shabbat, capítulo 1, verso 7. Dice, solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidarte a ser conforme a toda la ley que mi siervo Monsés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieras o aprendieras también. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La bendición. Veamos aquí cómo explicarlo. La lectura empieza con el capítulo 33, libro de Deuteronomio. Y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Creo que se nos olvidó decir Jesús Cristo antes de morir. Dice, ¿qué dice su testigo, su testimonio? Perdónalos. Su testimonio antes de transcender es perdónalos. Misericordia y gracia. El acto de amar. Un amor puro y verdadero. Incondicional. Perdónalos. No saben lo que hacen. Fíjense. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Y dijo Jehová, vino de Sinai, y de Seir les esclareció. Resplandeció, resplandeció del monte de Parán, y vino con diez mil santos a su diestra la ley de fuego para ellos. Aún amó los pueblos, todos sus santos en tu mano. Ellos también se llegaron a tus pies. Recibieron de tus dichos. Leinot mandó Moisés heredad a la congregación de Jacob. Y fue rey en Yishurum cuando se congregaron las cabezas del pueblo con las tribus de Israel. Es como cuando, no sé, se nos vino a la mente como cuando uno encuentra la cabeza que había perdido. Y habita las tiendas de sus tribus, formando una vez de nuevo las ramas, las tribus que brotan de la vid, que es Jesús Cristo a través de quien todo es posible y quien si falta en nosotros nada puede ser. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, creo que empieza en el verso 1, diciendo, yo soy la vid. Y nosotros nos extendemos como sus brazos. Siendo nosotros las tribus. Extendiendo lejos, así que todos puedan ser. Como dice aquí, reunidos, congregados. A través de nosotros quienes somos su herramienta, a través de la cual su propósito es manifestado en la tierra como lo es en el cielo. Laboramos o trabajamos para hacer su voluntad, sirviéndole a él en la manera que, del cual inevitablemente resulta nosotros servirnos a unos a los otros. Y que sostiene todo esto si no es que es la raíz, la raíz de David, el león de Judá, ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos que habían sido sellados para un cierto tiempo y el tiempo es hoy. Hoy si escuchara su palabra. Veamos aquí. Estábamos buscando algo acerca de Moisés. Moisés, específicamente, y Moisés subió de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre de Pisca, que está enfrente de Jericho. Y mostróle Jehová toda la tierra de Galahad hasta Adán. Esto no es lo que estamos buscando. Nos vamos a adelantar un poco. Dijole Jehová, esta es la tierra de la que juré a Abraham y a Isaac. Y a Isaac, diciendo, a tu simiente la daré. Veamos aquí. Eso tampoco buscaba. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, en frente de Beth Peor. Y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad de ciento y veinte años cuando murió. Quizás en el siglo dos mil, sus ojos nunca se oscurecieron. Luz, vemos, porque luz somos, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días. Pero he aquí, dijo un anciano. No llores. Que el león de Judá ha vencido. Debemos, o sea, es como Moisés no puede llevarnos a ese lugar. Moisés debemos de ser nosotros, como él nos los ha demostrado. Para llegar a la cruz y poder transcender y entrar a eso que solamente podemos obtener a través del Espíritu. Y para poder lograrlo tenemos que superar todo aspecto de la creación. Y para poder superarlo es tan sencillo como nomás recibirlo, aceptarlo y no luchar contra él. Es nomás aceptarlo y confesar con la boca, amén, abón, abón, amén, que así sea. El león de Judá, rey de reyes de Etiopía, ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. Es tan sencillo como eso, pero es tan difícil como para alguien que es duro, que no es flexible, que no es blandito, para poder inclinarse, doblarse, arrollidarse y recibir una bendición. Porque al final de cuentas es lo que se requiere para la bendición. O sea, la palabra bendición, la raíz de la palabra bendición para esta lectura indica el agacharse, el arrollidarse. A sus pies, nos debemos de caer a sus pies, o sea, estar, situarnos, sentarnos en su camino, o sea, conformarnos a lo que es, a lo que es el ser. Y lo que es, que sea. El problema es de que nos impedimos esta bendición cuando nos endurecemos el corazón y nos aferramos a la mentira. Cuando sabemos muy bien que no es así. Así es de que es el ser completamente obediente. O sea, no quiere decir que el comportamiento de uno va a ser a la perfección porque luchamos contra el cuerpo que es pecado día y noche. Esto lo sabemos. Ya que entendamos esto, vamos a tener una mejor oportunidad de superarlo día por día hasta el final. Que es para algunos de nosotros el principio de lo que es un descanso, el cual ni siquiera Josué. Pudo llevar al pueblo Israel a obtener. Las cosas son espirituales. Nos estamos desviando un poco, pero pues Moisés, hombre, cuerpo humano, el alma, debemos superarlo al espíritu. De forma que nos conformamos a lo que es. Entonces, cuando somos sujetados a lo que es verdad y confesamos a ello, entonces empezamos a vivir en espíritu. Al haber superado el adversario y esas cosas que nos incomodan, que tan solo son cosas de lo natural, el exterior. Cosas del mundo. El sistema mundial corrupto, para ser más precisos. Así es de que, continuando, decía, y murió ahí, enterrólo, enterrólo. El apóstol San Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, hacia, no recuerdo exactamente, tal vez hacia el medio, tal vez poquito más adelante. Casi al final del capítulo 15, habla de que una flor o algo por ese sentido no puede brotar, al menos que primero sea enterrada. Vemos aquí que Moisés es enterrado. Y como su majestad imperial, nadie sabe sobre su sepulcro. Y hasta los fines de su día, como lo testifica Edward Ullendorf, una persona europea, no estoy seguro si creció en Etiopía, pero vivió bastante tiempo en Etiopía. Es una persona, o sea, muy reconocida por sus trabajos. Tenía gran conocimiento de muchas cosas, estando tan cercas a Etiopía. Él fue quien hizo la traducción y anotó la autobiografía de su majestad imperial, Hélice I, al inglés. Él sabiendo el Amhárico, con mucho conocimiento. Él testificó que hasta lo último que él sabe, así como Moisés, nadie sabe exactamente dónde quedó. Nadie nunca ha confirmado su muerte. Y arriba de todo, hasta los últimos días, su fuerza nunca fue disminuyida. Y lloraron, ya lo leímos, y José, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, la obra transferida a la siguiente generación. O sea, hay tanto que platicar. Aquellos quienes se oponen a recibir algo fuera de la ley de Moisés, y no es para deshacer la ley. La ley la recibimos los profetas igual, los cánticos, los poemas, y el Nuevo Testamento, porque todo es uno. Y la gloria es del principio al final, el volumen del libro está escrito de él, y él, y él. Siendo tres, uno son. Manifestado en el Hijo del Dios viviente, Jesús Cristo. Quien ha producido en el acto de amar, a través del cual nosotros en verdad podemos amar si lo recibimos en espíritu y en verdad, sin favorismo al color de la piel. Y no solamente eso, pero es necesario recibir a su majestad, a su majestad imperial Héliz Láser I. Quien le da fuerza a lo que es esto, en su unión perfecta teoágido. Siendo uno, él es quien los une. Siendo la primera fuerza de la trinidad, el amado Héliz Láser I. La primera fuerza desde antes, la original, el anciano de los días, el principio. Él le da fuerza a la verdad de lo que es esto Así es de que unos quieren usar las escrituras de que Oh, pues si tienes al hijo, tienes al padre Sí, pero no debemos de ver las cosas con nuestros ojos Sino a través de los ojos del cielo Que seamos justificados en el reino arriba Para que en la tierra se haga su voluntad igual Quiere decir que si en realidad, en verdad, has recibido al hijo Entonces el padre no será difícil reconocer Pero si no puedes reconocer a uno es porque jamás conociste al otro Y no puede haber un padre celestial en el cual no conoces No puede haber nomás una finja imaginación de lo que se te ocurra No debemos de hacernos falsas imágenes Pero sí debemos de recibirlo en su semejanza y a su similitud Como Él se ha creado Siendo Dios Viviendo entre nosotros como hombre Y aquí es verdad, el principio al final Pero ¿realmente crees en esto? Continuando Veamos aquí la sabiduría Bueno, no vamos a entrar en eso Había puesto sus manos La obra, el trabajo Transferido de generación a generación Siendo eterna Y nunca más se levantó profeta En Israel como Moisés A quien haya conocido Jehová cara a cara En todas las señales y prodigios Prodigios que le envió Jehová a hacer en la tierra de Egipto A Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra Y en toda aquella mano esforzada Y en todo el espanto grande que causó Moisés a ojos de todo Israel Pues sé aquí que en estos días Si nosotros llamados Rastafaris Si es que somos fieles y verdaderos Aprobados por Yahweh Elohim Entonces Nosotros Alzaremos Un testigo Como este profeta que No se ha levantado nunca más En Israel Porque quien es Cristo el Jesús Es más Que todos Y siendo más que todos Nos ha servido A nosotros De cual manera entonces nosotros podemos humillarnos No podemos Bueno Humildemente servir uno al otro Más grande que Ser de verdadero amor No hay Aquí vamos con todo esto Que No encontramos la escritura Para ser sinceros Pero Para finalizar Esperemos que así sea La bendición En algún Lado Dentro de En algún lugar Dentro de esta lectura O creo Tal vez de la semana pasada No estoy seguro Ni me acuerdo Para ser sincero Había una escritura que decía Así como Y creo que continúa En el siguiente capítulo Pero ya ni voy a revisar Dice Así como Como cuidé de Moisés Durante todo Su tiempo Así yo Continuaré con ustedes Algo por ese sentido Y no estoy repitiéndolo Con exactitud La escritura Ni como dije Ni me acuerdo Donde está Pero a lo que voy Es que Esa es la bendición Que así como Respaldó a Moisés Y lo Causó lograr Todas las cosas Que Que logró Nos piden Nos pide Yahweh Elohim Eqzeadher Yehová Nuestro Dios Que seamos fuertes Que seamos De Que tengamos Coraje Valentía Que luchemos La justa Causa Causa Que es justa Que defiendamos Lo que es correcto Verdad Que no vayamos Hacia un lado Ni hacia el otro Que Que nos Mantengamos día y noche Siempre En sus escrituras Que así Nos Que así nosotros Puedamos Continuar En largos días Y recibir Esa bendición Lo más importante Recibir aquí Es que Moisés No tuvo una vida fácil Todo Todo Su Su vida Fue difícil Como cualquier Otra vida Pero el papel Que él jugó Es eterno Porque así como Moisés es hoy Lo fue En ese tiempo Y los Continuará Siendo No hablamos De muertos Hablamos de vida Y aquí hay una enseñanza Tal vez una de las más importantes Para poder Aceptar Lo que es No es necesario Partir el agua Porque no estamos En esa Situación Es necesario Dividir la palabra Correctamente Para poder Ir Rectos Hacia el frente Y no hacia La diestra O a la O al lado contrario Entonces Batalló Con Israel Es decir Hay conflicto En Israel Porque no todo Israel Es Israel Lo soportó Lo más que pudo Pero siempre estuvo Allí Yahu Elohim Yzabher Para sostenerlo Hasta los fines del día Que su obra Había sido finalizada Esta es la realidad De las cosas La vida Es lo que es Y con el testimonio Y la vida ejemplar De su majestad Imperial Yo no tengo duda Que es Lo que debe ser No estamos aquí Para vivir Como dioses Entre corníos Como se diga Así como Las falsas filosofías Quieren pretenderlo ser No estamos aquí Para impresionarnos Con trucos de magia Con milagros Si no estamos aquí Para cargar la cruz Y en hacerlo Demostrar el amor Ser una vida Ser un sacrificio Aceptable Entregarnos Para así Encontrar Y guardar A nuestros hermanos Si es que nos importa El paraíso Es una doble porción De shalom De paz y tranquilidad En el cielo Como en la tierra Pero la vida Es Es una batalla Por eso se nos pide De ser fuertes Tener coraje Que al cabos No nos abandonará ¿Por qué nos dirá eso Jehová Yajo el ojimex De haber tanto Es porque Va a ser difícil No va a ser fácil Vas a cargar una cruz Y va a ser Y va a ser ligera En Cristo Jesús Si es que guardamos La fuerza La primera fuerza De la trinidad Siendo Siendo Recibidos En el Espíritu Santo Así es de que La ilusión De que Un hombre Es emanado De una diedad O que vas a entrar O que vas a Superar Las leyes Naturales De la creación Y navegar Los cielos Por cual Razón No tengo idea Si la batalla Está aquí En la tierra Aquí es donde Vamos a Guardar Y preservar Vida El paraíso Está en la Comodidad Y tranquilidad De saber que Es asegurado Si es que Recibimos Y continuamos Para siempre Nuestra seguridad Y salvación Y los premios Que vienen Con ella Muchos son salvados En la vida humana Y viven Buenas vidas Buen carro Una casa Una hermosa familia Pero todo Como lo vemos Llega a su fin No hay nadie Sino Cristo Jesús Quien nos ha demostrado Que solamente A través Él En espíritu Y en verdad Superamos Incluso La muerte Pero hay requisitos Porque hay manera De ser Reprobados Es necesario Primeramente Ser aprobados Ahora Bueno Vamos a finalizar Diciendo esto Moisés Vivió una vida Ejemplar A lo mejor A lo mejor De su capacidad ¿Cómo podemos Asegurar Que Que siquiera Vale la pena El sacrificio Pues las cosas Vienen y van La mentira Se Desvanece La verdad Prevelecerá Siempre Aunque puede durar Tiempo La justicia O la causa Que es justa Siempre Derrotará Al gigante Y se Establecerá Siendo Lo único Que puede ser Siempre En el Nuevo Testamento Encontramos Evidencia Y Aliento Y esperanza En el que Jesús Al subir En lo que Lo llaman El monte De la Transfiguración Aparece Al lado A él Moisés Y Elijah Si esto No fuera No hubieran Testificado A esto Esto es Una Realidad Para aquellos Quienes Quieren Dudar Que podemos Aprender De esto Que Aunque la vida Fue difícil Fue un Sacrificio Moisés Lo logró Y Vemos Que continúa Moisés Lo Vieron Pedro Juan Y No me acuerdo Quien más Para ser sinceros Pero Pero Existe Y esto Se nos Ofrece Y se nos Da Un Una Una Vista De esto Las cosas Que Que duran Tan solo Un poco Un corto Tiempo No son Esas cosas Que uno Debería Desear Obtener Su majestad Imperial Nos ha Dicho Que debemos Buscar Obtener Metas Que no Que no Puedan Ser Obtenidas En tan Solo Una Vida Dice Que las Metas Que son De largo Tiempo Para cumplir Para cumplir Es decir Que transcienden Generaciones Son las Metas Las cuales Son Necesarias Desear Obtener Son las Que valen La pena Son Las Que cuentan Así De que Continuamos Con Con esta Idea Que les Presento A todos Que Yo diría Por mi Parte Que vivir Una vida Eterna Sería Valiera La pena Sacrificar La que Tenemos En la Tierra Que se nos Ha demostrado De tantas Maneras Que Él no Nos Abandonará Si ponemos Nuestra Confianza En Él Sacrifiquense Por sus Hermanos Y Hermanas Abran La Boca Y Testifiquen A lo Que Es Declárenlo Con Felicidad Y Alegría Vengan A lo Que Los He Amado Cierto Será Difícil Por un Corto Periodo De Tiempo Pero Las Cosas Que Ni Nos Podemos Imaginar Son Aseguradas